Hay que quitarle la intensidad a los colores y poner la suma de nuestras coincidencias y el interés de Guerrero por delante. Por eso me da gusto ver aquí esta diversidad, esta pluralidad. Cuando se pone el interés de Guerrero por delante, Guerrero gana. ¿Cómo podemos fortalecernos? Trabajando por la armonía. Y en la armonía hay que dejar de lado las diferencias, hay que dejar de lado los pleitos y hay que apostarle a las coincidencias y por Guerrero. La paz, pero no la paz de los sepulcros, esa no construye, esa lesiona, agravia y siembra tempestades. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la paz a través del diálogo, a través del acuerdo, a través de la negociación.